Acá está Asterix con sus personajes y acá abajo Tintín con sus personajes Estos personajes franceses que bueno, nos entretuvieron a nosotros los argentinos también mucho tiempo Uno los traje de Niza, en Niza está enterrado René Gossini, el guionista de Asterix, Luque Luque también Y los otros creo que me los trajo Ariel, no me acuerdo El tema es que se cruzan las historias de Argentina y Francia a través de esta gente Porque Gossini vivió su infancia y su adolescencia acá en Argentina Porque el padre de él era ingeniero y consiguió un trabajo en Buenos Aires Entonces él fue a la escuela y al colegio aquí, René, el hijo El autor de Asterix Cuando él termina el secundario, a los 17 años, ahí enseguida muere su papá Entonces él se va con su madre a Estados Unidos porque había un tío materno de René Que podía darle trabajo allá La cosa es que mientras tanto ellos estaban acá en Argentina Había transcurrido la Segunda Guerra Mundial Y toda su familia que estaba en Europa había sido exterminada por los nazis Entonces estaba ese karma, ese dolor Entonces cuando le tiene que tocar la colimba a René Gossini en Estados Unidos Para escapar de eso se vuelve a Francia Bueno, con tanta mala suerte de que en Francia lo meten en la milicia Porque había estallado otro conflicto bélico Pero ahí zafó un poco porque pasó a ser el dibujante de los militares Haciendo cartografía Pero tampoco era muy bueno para eso, no tenía conocimiento Pero terminó haciendo caricaturas de sus oficiales Y ahí la pasó bien, por suerte salió ileso Después se hizo editor No solo fue guionista, sino también editó revistas Y fue un importante editor Con la revista Pilou Se debe producir así, no sé, Pilou se escribe La revista francesa Donde empezaron a salir los primeros personajes de Asterix En esa dupla con Uderso Porque él en un momento se dio cuenta de que el dibujo No era lo suyo profesionalmente Y tuvo esa humildad de dejarle el paso a otros dibujantes Entre estos Uderso Con quien hicieron esta larga trayectoria de Asterix Este galo que peleaba en una pequeña aldea del norte de Francia Llamada Armónica Resistiendo contra el Imperio Romano Ahora, toda esa garra que muestra Toda esa fuerza Esa valentía En realidad tiene un poco las raíces en Argentina Porque cuando estaba acá en la adolescencia Él conoce a Patoruzú Patoruzú y Upa A través de las historietas Asterix tiene un poco de la sangre De Patoruzú Y Upa Reencarnado en Obelix 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 tiene en homenaje El pantalón celeste y blanco Pero no por Argentina Precisamente Tiene bandas verticales Es por el Racing Club de Avellaneda Que en esa década de los Santos Que en esa década de los años 60 Tuvo su tiempo más glorioso esto poco se sabe, tampoco se sabe mucho de otro gran personaje que era el pequeño Nicolás que fue creado por Gossini y en realidad aparecen personajes del colegio de acá de Buenos Aires donde fue Gossini obviamente ocultos en estos personajes franceses la preceptora, el director, algunas maestras, algunos compañeros por eso eso también nos vincula y bueno, hubo otros franceses que vinieron a la paz entre ríos por el conflicto de Argelia con Francia eran unos franco-argelinos que habían quedado cuando estalla el conflicto en Argelia los argelinos no lo querían, los franceses los mandaron a otros países y bueno, eso es una historia muy larga yo quería hablar de Gossini, pero la cosa es que ¿por qué digo esto? porque Philippe, que era hijo de un matrimonio de estos que fueron inmigrantes en La Paz, entre ríos él tenía revistas de historietas francesas y cuando se vuelven estos franceses, quedan en mis manos estas historietas que son un compendio de un montón de revistas tintín francesas de los 60 entonces, bueno, de aquí viene una influencia muy grande porque los dibujé treintena de veces, los guiones son fantásticos es un estilo clásico, pero depurado, grandes dibujantes y bueno, de ahí viene una de mis influencias y aquí está también con otros personajes Gossini como guionista en sus primeros trabajos realmente, bueno, esas historias que se van cruzando entre un país y otro y en realidad cuando uno más quiere informarse para cerrar algunas zonas grises en realidad se te van abriendo más puertas y eso está bueno historias que construyen historias